El mejor alimento para la gastritis. La gastritis es una afección molesta, puede presentarse en cualquier momento y arruinar tu día. Generalmente está asociada a los alimentos que consumes, pero también a infecciones causadas por bacterias como la Helicobacter pylori. Si tienes gastritis, debes seguir una dieta especial que restrinja los alimentos irritantes del revestecimiento gástrico, pero que además ayuden a sanar la afección. En el video de hoy te mostramos cuál es el mejor alimento para la gastritis y todo lo que debes saber para que la gastritis no sea más un dolor de cabeza para ti. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es una afección incómoda, dolorosa y molesta que puede arruinar tu día en cualquier momento. Se presenta cuando el revestecimiento del estómago se inflama, dando lugar a molestias gastrointestinales fuertes como dolor abdominal, náuseas, vómitos y sensación de llenura. Los síntomas de la gastritis pueden presentarse de forma repentina, por ello pueden arruinar tu día sin esperarlo, pero su duración y forma varían según el tipo de gastritis. En la gastritis aguda, los síntomas son repentinos, pero de corta duración, mientras que en la gastritis crónica los síntomas se prolongan por meses e incluso años. Por lo general, las personas con gastritis crónica necesitan aprender a vivir con su condición y hacer cambios en su estilo de dieta para evitar brotes de dolor y molestias gástricas. De igual modo, la gastritis puede variar según el tipo de daño. En la gastritis erosiva, el revestecimiento del estómago se desgasta y erosiona, formando llagas que pueden penetrar en la mucosa estomacal y formar úlceras. Por su parte, en la gastritis no erosiva, la inflamación del revestecimiento provoca pequeños cambios, pero no llega a erosionar ni causar llagas en el tejido. ¿Qué causa la gastritis? La gastritis a menudo es causada por una infección estomacal producida por la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria suele adquirirse por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, mal lavado de manos o poca higiene de los utensilios o el área de comida. Una vez que ingresa al organismo, puede vivir de forma permanente en el tracto digestivo y tener episodios de brotes en los que genera molestias e infección. A menudo, la Helicobacter pylori remite tras el tratamiento con antibióticos, pero no suele morir del todo y deja pequeñas cepas que permanecen en latencia hasta que algo vuelve a activarlas, como un nuevo ingreso de otra cepa de la bacteria o la alteración del microbioma intestinal. Otras causas de gastritis se encuentran asociadas a los hábitos de consumo y estilo de vida, como la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos, la ingesta frecuente de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, así como la infección con otros antígenos, como hongos, virus y bacterias. Igualmente, algunas condiciones de salud pueden conducir a la gastritis, como la anemia perniciosa, el reflujo biliar crónico, haberse sometido a una cirugía mayor, tener una lesión traumática o haberse sometido a radiación. Las quemaduras y las enfermedades graves también pueden generar gastritis. No todo el tiempo se logra determinar la causa de la gastritis, por lo que es posible que recibas un diagnóstico por esta afección, sin conocer la causa subyacente. ¿Cómo son los síntomas de la gastritis? Generalmente, los síntomas de la gastritis son molestias gastrointestinales. Su intensidad y duración varía según el tipo de gastritis y la causa. Los síntomas más frecuentes son… Número 1. Eructos. Los eructos se producen por el meteorismo de gases que se forman en el estómago debido al proceso de descomposición de los alimentos y el retardo en el vaciamiento gástrico. Las personas con gastritis suelen presentar dificultad para digerir luego de las comidas. Número 2. Distensión abdominal. La distensión abdominal es el abultamiento del abdomen que se produce por la inflamación del revestecimiento del estómago. Esta inflamación también afecta el proceso digestivo, causando retardo en el vaciamiento gástrico, lo que aumenta aún más el abultamiento y la distensión abdominal. Número 3. Pérdida del apetito. Las incomodidades gástricas sumadas al retardo en el proceso digestivo pueden reducir el apetito. Por esto, las personas con un cuadro de gastritis evitan comer ya que no tienen apetito. Número 4. Náuseas o vómitos. En la gastritis es frecuente que se presenten náuseas y la necesidad de vomitar. Esto se debe al retraso del proceso digestivo y del vaciamiento gástrico, lo que hace que el estómago expulse los alimentos a través del esófago. Número 5. Sensación de llenura. Tener sensación de llenura o saciedad luego de comer y que no cede con el paso de las horas es también un síntoma de la gastritis, que se encuentra asociado al retardo del vaciamiento gástrico. Esta sensación puede presentarse aunque la comida haya sido ligera y poca. Número 6. Dolor en la boca del estómago. La sensación de dolor en la boca del estómago o epigastrio es habitual en la gastritis. Puede experimentarse como una punzada repentina o un dolor intenso que luego cede. A menudo, el médico que recibe el caso suele presionar en esta área para confirmar la intensidad del dolor y poder acelerar el diagnóstico. ¿Cuáles son las complicaciones si no cuidas tus gastritis? El descuido de la gastritis puede causar complicaciones que empeoran el cuadro de salud con el tiempo. Las complicaciones más comunes son las ulceraciones estomacales. Estas pueden causar sangrado del estómago, lo que a su vez puede generar anemia por deficiencia de hierro. Entre los síntomas asociados al sangrado estomacal y la anemia se encuentran rastros de sangre en el vómito, heces de color alquitrán u oscuras, fatiga y debilidad, mareos, piel pálida, dificultad para respirar, aceleración del ritmo cardíaco. Si tu cuadro de gastritis se agrava al punto de causar sangrado estomacal, es importante que acudas con urgencia al médico. Igualmente, si presentas debilidad, dificultad para respirar y latidos irregulares. En algunos casos, la gastritis grave y progresiva puede derivar en cáncer estomacal. El repollo contiene glucosinolato, el cual ayuda a combatir la bacteria Helicobacter pylori. De todos los alimentos recomendados para la salud digestiva, el repollo es el mejor para el tratamiento de la gastritis. Esto se debe a sus compuestos orgánicos, como el aminoácido glutamina y los glucosinolatos. Estos tienen acción antiinflamatoria y ayudan a reducir la inflamación del revestecimiento gástrico. Igualmente, los glucosinolatos presentes en el repollo ayudan a combatir la bacteria Helicobacter pylori, una de las causas principales de la gastritis. Esto se debe a que los glucosinolatos del repollo tienen la capacidad de abrirse paso entre las diversas bacterias digestivas y llegar específicamente a la Helicobacter pylori, inhibiendo su acción inflamatoria y ayudando a disminuir las molestias de la gastritis. Al respecto, investigadores de la Universidad Baltimore en Estados Unidos han demostrado que las verduras crucíferas y en especial el repollo y los brotes de brócoli son efectivos para el tratamiento y la reducción de la bacteria Helicobacter pylori. Igualmente, los estudios confirman que compuestos presentes en las crucíferas, como el isotiocianato sulforafano, también ayudan a reducir las úlceras gástricas. Seguir una dieta rica en verduras crucíferas, como el repollo, es una excelente opción para el tratamiento de la gastritis, pero el efecto es mayor si la ingesta se hace a través de jugos, como el jugo de repollo. ¿Cómo preparar un jugo de repollo? El jugo de repollo es un poderoso tratamiento para la gastritis. Además, es económico y muy fácil de hacer. Veamos cómo prepararlo. Ingredientes. Un cuarto de repollo verde o rojo. Una manzana. Media pulgada de raíz de jengibre. Una zanahoria. Jugo de medio limón. Preparación. Agrega todos los ingredientes en una licuadora y licúa hasta que todo se integre. Luego, sirve en un vaso y bebe. Evita añadir azúcar a tu jugo, ya que ésta tiende a despertar las bacterias negativas del microbioma intestinal, lo que puede ser contraproducente si tu gastritis es causada por la bacteria Helicobacter pylori. Tomar zinc. Carnocina. Ayuda a reparar tu mucosa gástrica. El zinc carnocina es un suplemento que se ha estudiado para el tratamiento del reflujo gastroesofágico y la gastritis, aunque su efecto es mayor en la curación de las úlceras gástricas y del daño del revestecimiento estomacal, debido a su acción de reducción de la producción del ácido gástrico. Si bien, aún falta mucha investigación sobre el efecto del zinc carnocina en la salud gástrica. Se sabe que su efecto también ayuda a inhibir la acción de la bacteria Helicobacter pylori, por lo que tomar un suplemento de zinc carnocina puede contribuir al tratamiento de la afección. No obstante, es importante que consultes con tu médico tratante antes de iniciar cualquier tipo de suplementación, en especial si tienes gastritis. 7 hábitos para mejorar tu gastritis. La gastritis es una afección que puede permanecer largo tiempo. Por ello, es crucial aprender a vivir con ella y hacer los ajustes necesarios para reducir o evitar las molestias asociadas. A continuación, hay 7 hábitos que necesitas incluir en tu rutina para mejorar tu salud gástrica. 1. Sigue una dieta antiinflamatoria. La gastritis puede empeorar si consumes alimentos que causen inflamación de los tejidos del sistema digestivo. Esto se debe a que la gastritis es de por sí una respuesta inflamatoria que afecta el revestecimiento estomacal. Seguir una dieta antiinflamatoria es crucial para evitar que la gastritis se presente. Esto implica reducir o suprimir la ingesta de alimentos inflamatorios, como los procesados y los que contienen muchos conservantes, los alimentos con gluten, los lácteos, los ácidos y los alimentos con alto contenido de azúcares. 2. Incorpora el extracto de ajo en tu dieta. El ajo ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la Helicobacter pylori, por lo que también es un buen aliado en el tratamiento de la gastritis causada por esta bacteria. Puedes incorporar ajo en tu dieta fácilmente al agregarlo a tus comidas, pero también puedes tomar extracto de ajo. Este se obtiene al triturar el diente de ajo. 3. Consume probióticos. Los probióticos son alimentos que ayudan a equilibrar el microbioma intestinal, ya que agregan bacterias positivas a tu microbioma. Las bacterias positivas ayudan a inhibir la acción de la Helicobacter pylori, lo que a su vez disminuye la gastritis. Entre los alimentos probióticos que pueden contribuir con tu salud gástrica se encuentran los alimentos fermentados, como el kimchi, kombucha, chucrut, yogur y kefir. 4. Toma té verde con miel de manuka. El té verde es un buen aliado de la salud digestiva. Sus compuestos antioxidantes ayudan a recuperar el tejido estomacal, lo que disminuye la inflamación gástrica. Igualmente, la miel de manuka es rica en antioxidantes que favorecen la salud del tejido, así como contiene bacterias positivas que ayudan a inhibir la acción de la Helicobacter pylori. Tomar todos los días una infusión de té verde con miel de manuka es una forma simple y agradable de cuidar tu gastritis. 5. Incorpora aceites esenciales. Algunos aceites esenciales han demostrado ser efectivos en la reducción del crecimiento de la Helicobacter pylori. Entre estos destacan el aceite de hierba de limón y la verbena de limón. Pero es importante que estos aceites sean utilizados bajo vigilancia médica, puesto que no todos son aptos para el consumo humano. 6. Haz comidas pequeñas. Si te gusta hacer comidas copiosas, es necesario que comiences a tomar comidas más pequeñas y las dividas en varios grupos a lo largo del día. La gastritis empeora cuando se consumen comidas abundantes, ya que la inflamación del tejido estomacal retrasa su capacidad de digestión y vaciamiento, lo que genera mayor hinchazón e incomodidad. Para evitar brotes repentinos de gastritis, haz comidas pequeñas. 7. Haz cambios puntuales en tu estilo de vida. La gastritis empeora debido a los hábitos nocivos. Para mejorar tu salud gástrica, es necesario que modifiques algunos patrones, como la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillos. También es importante seguir una dieta saludable, disminuir el sobrepeso y evitar la ingesta deliberada de analgésicos de venta libre y AINES. ¿Cómo debe ser tu dieta si tienes gastritis? Seguir una dieta saludable es importante cuando tienes gastritis, pero además de ello, también es necesario identificar cuáles alimentos te afectan más, aun cuando sean saludables, pues dependiendo de tu reacción orgánica a algunos alimentos, la reacción estomacal puede ser diferente. Presta atención a los alimentos que debes incluir y que debes evitar en una dieta para la gastritis y procura seguir una dieta en función a estos alimentos. Alimentos que debes evitar. Los alimentos ricos en grasas son los primeros que deben salir de tu dieta, así como aquellos que pueden causar alguna sensibilidad alimentaria. También se deben evitar los alimentos que irritan el estómago, como bebidas alcohólicas, bebidas carbonatadas, café, alimentos grasos, alimentos ácidos, frituras, jugos de frutas, alimentos picantes, alimentos en escabeche, té. Es importante que si tienes alguna alergia o sensibilidad alimentaria, evites consumir los alimentos que la causan, ya que estos también afectarán la gastritis. Alimentos que debes incluir. Algunos alimentos no solo son saludables, sino que ayudan a mejorar la gastritis, así como ayudan a recubrir el revestecimiento gástrico. Entre los alimentos que debes mantener en tu dieta destacan alimentos ricos en fibra, como los cereales integrales, frutas enteras, legumbres y verduras. Alimentos bajos en grasa, como cortes madros de carnes y pescados. Alimentos con bajo nivel de acidez, como los frijoles y verduras. Las bebidas no carbonatadas y las bebidas sin cafeína. Alimentos con probióticos, como los fermentados, entre ellos kombucha, yogur, chucrut y kimchi. Aceites no industriales como el aceite de oliva. Vegetales de hojas verdes frondosas y verduras crucíferas. ¿Cuándo ir al doctor? Siempre que sientas molestias gástricas, debes acudir al médico, especialmente si no cede. Si ya cuentas con un diagnóstico de gastritis, es importante que acudas al médico. Si sientes dolor intenso y punzante en la boca del estómago. Si tienes vómitos continuos. Si vomitas sangre o hay rastro de sangre en tus heces. También es importante acudir a la sala de urgencia si tienes dificultad para respirar o los vómitos no se ven. La gastritis es la inflamación del revestecimiento gástrico. Puede ser aguda a crónica y causar síntomas muy molestos. Aprender a vivir con la gastritis es fundamental, en especial cuando se trata de gastritis crónica, que ya los síntomas pueden presentarse en cualquier momento si hay un brote. Para aprender a vivir con gastritis, solo necesitas hacer cambios en tu estilo de dieta, comer saludablemente, evitar los alimentos irritantes del revestecimiento gástrico y aquellos que ya sepas que te generan malestar. También es necesario mantener el tratamiento médico asignado y corregir algunos hábitos dañinos como fumar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. El mejor alimento para la gastritis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.